1, 2, 3... Hacemos rumbas, hacemos... Hacemos... Cántame, que te lo pido por favor Quéreme como antes Cada tarde que te lo pido por favor Quéreme como antes No, no, no No, no, no Si no sé nada Del amor que yo te tengo para ti No, 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 no Que yo la quiera No, no, no No la quiero yo No, no, no Que yo la quiera No, no, no No la quiero yo El aire Yo quisieron ser el aire Ay me muero Yo quisieron escapar La quiero Por eso la quiero tanto Ay me muero Yo la quiero mi capa La quiero Por eso la quiero Tanto Ay, me muero Por eso me escapa Ay, me muero Por eso la quiero Tanto Ay, me muero Yo la quiero Me escapa Oh, my baby Tiene sin herido Que rega para esta vez Oh, my baby Tiene sin herido Oh, my baby Tiene sin herido Que rega para esta vez Oh, my baby Tiene sin herido Oh, my baby Oh, my baby Tiene sin herido Que rega para esta vez Oh, my baby Tiene sin herido Oh, my baby Oh, my baby Oh, my baby Tiene sin herido Oh, my baby Tiene sin herido 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 Música Música Ay, llorando que el amor de cada vez Música Música Dice Ay, llorando que el amor de cada vez Música 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 Música